El aporte de Cristiano Ronaldo al fútbol es innegable, que el eterno debate por quién es el mejor de todos los tiempos siempre seguirá dándole esa chispa extra al deporte. Y mientras una buena parte de los fanáticos al balompié consideran que CR7 es el mejor futbolista de toda la historia, Antonio Casano lanzó un duro dardo a su legado. En una entrevista para Bobo TV, el canal de Twitch de Vieri, basta de teatro. ¿Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia del fútbol? Ni siquiera está entre los cinco primeros. Para mí, Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo, el fenómeno está en otro nivel. Cabe recordar que en el último mercado de pases, Cristiano Ronaldo forzó su salida de Juventus y 12 años después regresó a la Premier League para cumplir su segundo ciclo con la camiseta del Manchester United, equipo que lo catapultó a la fama mundial desde el 2003. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.